¡Hola Pocopico! ¡Hola Pocopico! ¡Hola! Oye, ¿nos puedes decir en qué estaba tan interesado Trompeto? ¡Uy! No, 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 no te hagas el calasueco que sabemos que estuviste hablando con él antes de que se fuese por ahí de parranda. ¿Yo? ¿Qué? ¡Qué suertudo enchufao! ¡Eh! ¡Chst, chst! ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Cuéntalo a nosotras! ¡No me digas! ¿Qué? Pues parece ser que Trompeto tiene grandes planes que sólo conoceremos si asistimos a la gran representación del nuevo espectáculo del Bolshay. ¡No! ¡Estamos perdidos! En ese teatro es imposible entrar si no formas parte del espectáculo. ¡Oh! ¿Y qué hacemos? ¿Eh? ¡Tenemos que ponernos a pensar! ¡A ver! ¡Qué drama! ¡Todo el mundo, mano arriba! ¡Dos deditos arriba! ¡Deditos en la sien! ¡Con los ojos mirando hacia arriba! ¡Ladio inferior hacia abajo! ¡Y a pensar! ¡A pensar! ¡Claro, cojo, cojo, cojo! ¡Cruzo al derecho! ¡Cruzo al izquierdo! ¡Cruzo y cojo y me caigo! ¡Venga, pues hasta luego! ¡Venga, venga! ¡Ya lo tengo! ¡Venid pa' acá! ¡Venid pa' acá! ¡Venid pa' acá! ¡Colo cuento! ¡Venid pa' acá! ¡Colo cuento! ¡Venid pa' acá! ¡Venid pa' acá! ¡Mis brazos! ¿Os acordáis de la canción que siempre cantaba el capitán cada vez que llegábamos al puerto de Macao? ¿Su ciudad? ¡Sí! ¡Pues es que ya no la recuerdos que hace tanto que no la cantamos! ¡Pues ha llegado el momento de volver a hacerlo! ¡Solo tú puedes llevarnos al gran teatro del Bolshoi! ¡Y solo tú puedes ser el maestro de ceremonias de esa gran representación! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta niña qué cosas tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Maestro de ceremonias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Capi! ¿Por qué no? Si tienes un porte, un talento, un saber estar, que seguro que para ti es muy fácil. ¡Bueno, bueno! ¡Vale! ¡Pues nada, pues iremos! ¡Pero antes de todo! ¡Hm! ¡Hay que despedir a Pocopico! ¡Lo siento mucho! ¡Pero vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Y vamos a decirle adiós! ¡¿Qué? ¿No? ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Este se quiere quedar! ¡Este quiere juerga! ¡Momento! ¡¿Me voy?! ¡Evo! 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 Guadillo, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Buenos días a todos! ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Seguro? Venga, por favor, todo el mundo en pie Venga, vamos a bailar un poquito porque si no bajamos, lo bailamos Yo voy dando palabras y vosotros las tenéis que bailar ¿Estáis preparados? Venga, que es fácil ¡Empezamos! ¡Dormir! ¡Saludar! ¡Autoestop! ¡Estornudo! ¡Caminar! ¡Nadar! ¡Esquiar! ¡Robot! ¡Cláxon! ¡Campana! ¡Campana! ¡Espray! ¡Ok! ¡Eso! ¡Sombrero! ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Saludo por aquí! ¡Saludo! ¡Súperman! ¡Muy bien! ¡Pero yo creo que todavía lo podéis hacer un poquito mejor Porque veo a gente sentada y no me gusta Por favor, en pie, venga, que esto es muy fácil Y así nos lo pasamos bien, ¿verdad que sí? ¡Venga, vamos a repetir! ¡Venga, vamos a repetir! ¡Seguimos! ¡Dormir! ¡Saludar! ¡Autoestop! ¡Estornudo! ¡Caminar! ¡Nadar! ¡Esquiar! ¡Robot! ¡Taxon! ¡Campana! ¡Spray! ¡Ok! ¡Besos! ¡Sombrero! ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Oh! ¡Súperman! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho! Muy bien a todo el mundo Pero yo creo que todavía lo podéis hacer un poquito mejor Porque esto no para de cambiar Si conseguís hacerlo adelante podréis hasta sin música Porque seréis auténticos campeones del juego bailando ¿Estáis preparados? ¿Seguro? ¿Seguimos? ¡Pues vámonos! ¡Dormir! ¡Saludar! ¡Autoestop! ¡Estornudo! ¡Caminar! ¡Nadar! ¡Esquiar! ¡Robot! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Campana! ¡Spray! ¡Ok! ¡Besos! ¡Sombrero! ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Súperman! ¡Uh! ¡Uh! ¡Por los pelos no llegamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Aha! ¡Aha! Gracias.